¡María! Vos dirás que soy un robo, pero esta mía no se la puede dejar sola. ¡María! ¡No es un denso vos! ¡Vos lo decimos con nuestra hermana! ¡María! ¡No te digo, viejo! ¡Se fue! ¡No está! ¡No te jodas! 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 ¿La vas a mandar sola o con compañía, campeón? ¿Qué decís? ¡Toma, entérate! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Vico, no! ¡A Víctor no se lo puede dejar! ¡Solo no sabe que mi hermana no puede salir de acá! ¡No salió sola! ¡Salió con él! ¿Qué querés? ¡Me faltaban mis amiguitos haciendo el guía turístico a mi hermanita! ¿Qué guía turístico? ¿No te diste cuenta? ¿A Víctor le gusta tu hermana? ¡Cortala la bruma! ¡Cortala! ¿Qué te voy a cortar? ¿Aquí no te diste cuenta ayer la cara que tenía Víctor cuando vio a tu hermana? ¿Cómo la mirabas? ¿Cómo le hablabas? ¿Y Víctor se enganchó? ¡Para Víctor! ¡No! 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 Siempre lo comí así No, mirá, es con la cuchara A ver si me ayudas Agarra la cuchara Ahí ves Empujas y va girando el teléfono Así Bueno, ahora probamos Abajo Ahí va fuerte, no sé Empujas con la cuchara y va girando el teléfono Agarra unos fideos, María Ay, es que muy bien Nadie, no te desanimes No voy a poder No te desanimes, sí que voy a poder Mirá, tenés que aprender, no te ofendas Pero así algún día te invito a un lugar Un poquito más elegante, ¿sí? Así que vos me interesa Un lugar más lindo que este Va, siempre y cuando vos quieras Sí, me encantaría Y a mí me encantaría llevarte No sé No me desanimes, menudo La metas en un busque de guerra En un avión de la arena Dicen algún, sacala de acá Pero pido por favor, sacala de acá No sé cómo decirle que se vaya, Ale Pues no sé cómo decirle que se vaya, Ale Veo, te lo vuelvo a repetir, pero yo quiero decirles que tenemos cosillas Yo juntos, los dos, nosotros dos ¿Sí? No, ya sé, yo también Pero en verdad no sé qué decirle que se vaya Está tan mal Pero por qué? No quiero explicarme por qué siempre tiene que haber alguien en el medio entre nosotros dos. Primero Darío, después Verónica, ahora Silvana. ¿Por qué? ¿Cuándo? Nosotros todos juntos, ¿cuándo? No te enojes, no te enojes. Es que sabés que tengo razón. Sí, ya sé Alejandra, pero qué puedo hacer si viene a instalarse acá y no quiere irse ahora. No sé, no quiere que le ayude, yo no ayudo a nadie más. No ayudo a nadie, en serio te lo digo. No, no te haría, no ayudo a nadie más. Ay, como me gusta cuando se yo. Sí, eso es lo que tengo que llevar a la boca. No, no te lo entiendes. Ay, me interrumpí, ¿no? No, lo contestó bien, ¿no? Sí, sí, yo ya sé cuándo sobra, así que mejor me voy. Bueno, ¿está bien hasta abajo? ¿Moresto? No, no sé, lo que Ana quiso decir... Está bien, está bien, ya entendí. Y fue entre los tres que pueden estar juntos. Ya ven, nunca se sabe cuánto pueden durar las cosas. Pobre, me decís todavía, te tiras la mufa encima, ¡oh, pobre! No lo dijo porque vos no la quisiste ayudar. No, no la voy a ayudar, eh. Quedate tranquila, no la voy a ayudar. Si te gusta bien, si no te gusta también, viene, ¿no? No la ayudo más. No, eh, pará un poquito. No la ayudo más. Pará. O sea, es que no puedo ver cuando nosotros sufren. ¿Y cuando sufro yo qué? ¿Qué? ¿Cómo eso se hace? ¿Mamá? ¿Sí? ¿Y una bibliografía? No sé. Estabas sobre la mesa de la cocina, hija. ¿No la viste entonces? Paula, tu padre está... Te pregunté a vos, mamá. Está bien, fíjate sobre la mesa de la cocina. ¡Qué cosa! No aguanto más esto, Irene. No soporto que me trate así. Ya se le va a pasar, Andrés. No, no se le va a pasar. Sabés que es una cabeza dura. Voy a retirar la denuncia de la policía. Decime. ¿Vos te volviste loco? Loco, me estoy volviendo con esta situación, Irene. Prefiero volver todo para atrás y no soportar más esto. No se puede volver atrás, Andrés. Hay gente detenida. ¡Pero justamente! Yo no hice nada contra Darío. Es que vos no tenés la culpa. Nosotros hicimos la denuncia contra esos chicos. Lo que ellos dijeron de Darío es problema de ellos. Sí, pero Paula cree que no. Bueno, sé razonable. Vas a ver que con el tiempo se va a dar cuenta que las cosas no son como ella cree. Y mientras tanto, ¿qué? Mamá, se quemó la lámina de mi velador. Deja que yo te la cambio. ¿Sabés dónde hay otra? ¡Dije que te la cambio yo! Por favor, hija, esto ya no tiene sentido. Mirá, mamá, yo ya estoy sufriendo demasiado con todo esto, ¿sabés? ¿Alguna vez se tiene que dar cuenta que soy una mujer y no una nena? Y que no puede seguir tomando las decisiones por mí. Bueno, listo. Ya está el remis para la bruja que dije para vos. Mi amor, sos un divino. Me cuidamos tanto, me querés. Siempre estás pensando lo que necesito. Es tu último que estás pensando en vos. Y más en estos días. Porque estoy pensando que es momento para decidirse. ¿Decidirse? ¿Decidirse a qué? A casarnos. ¿Qué? Poder ir a registrarse a él y casarnos. Es un montón más estar separado de vos. ¿Qué pasa? Nada. Que... Fue muy lindo el paseo. Me gusta mucho. Me alegro. Y... ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo? ¿Por qué lo hice? Sí... Que algún motivo... Deje tener... Para haberme invitado. Sí, claro. Por... Bueno, porque... Vos sola... Nicolás no te deja salir. Y... Él no puede acompañarte. Y como... Nicolás es muy amigo mío y... Y... Lo quiero mucho. Bueno... Te... Te llevo a que... A que conozca la ciudad. Ah... ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Solo por Nicolás es. No lo haces por mí. Sí... Sí, por supuesto. Por los dos, por vos también. No me mentís. No. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí... ¿Qué pasa? ¿De qué tenés miedo, María? Que... Para mí... Es un sueño y... No sé... Me da miedo que... Cuando me desperte haya sido un juego para vos. Y si esto no es un juego para mí... ¿Qué? No sé... No sé... No sé... No sé...